El plantillo acoge este fin de semana un partido guapo, de esos que gusta disfrutar. Porque un Burgos Club de Fútbol, Club Deportivo Numancia, no suena solo a derbi regional. Recuerda a tiempos pasados, 18 años y 7 meses, 6.800 días, una eternidad hace de ese último Burgos Numancia en segunda división. Bienvenidos al territorio blanquinegro, bienvenidos a BCF Zone. ¡Gracias! ¡Gracias! Tras la salida de Roberto Santamaría y el testigo puesto en manos de Alejandro Robles en el juvenil división de honor y la aclaración de algunas dudas por parte de Antonio y Franco Caselli para con sus abonados, la actualidad en el Burgos se centra en el primer equipo y en su partido del fin de semana. El fútbol manda y los de Calero afrontan un encuentro crucial para sus aspiraciones en el subgrupo 1B de la categoría de bronce. Llega el Numancia y en los locales algunas ausencias potenciales. Miki Muñoz abandonó la sesión del miércoles con unas molestias en la parte superior del muslo izquierdo y Guillermo continúa entre algodones. Una vez más sin público, pero con el bloque blanquinegro focalizado en conseguir una victoria. Algo familiar, evidentemente le resultará a este banquillo al técnico que va a llegar a él como visitante este fin de semana. Manix Mandiola dirige a uno de los favoritos al ascenso de categoría. Analizamos al Club Deportivo Numancia en nuestro scouting. Un recién descendido con ansias de recuperar la categoría a la mayor brevedad posible visitará este sábado el Estadio Municipal del Plantío. El Club Deportivo Numancia ha vuelto este año a segunda B, una categoría que no pisaba desde la campaña 1996-1997. Un final de temporada de pesadilla el curso pasado condenó a los sorianos después del parón por el estado de alarma. Para intentar volver a segunda división, la dirección deportiva numantina ha confeccionado una plantilla potentísima y totalmente renovada, con 17 altas y más de 20 bajas. Para dirigir a un equipo diseñado únicamente para el ascenso, se han encomendado a la experiencia de Manix Mandiola, que rozó el éxito en sus dos últimos años en el Atlético Baleares. Entre los fichajes destacan los delanteros Toni Gavarre y Asier Benito. También se han incorporado jugadores peligrosos por las bandas, como el ex del Burgos Josefran, el andaluz Juan Carlos Menudo, procedente de la cultura leonesa, Álvaro Traverdes del Sporting, o Jesús Tamayo, llegado del Fuenlabrada. En la línea defensiva se han incorporado hombres como Borja Sanemeterio, el veterano con experiencia en primera lillo, o el lateral cedido por el Real Valladolid, Roberto Corral. Por su parte, la portería está guardada por el excáncerbero del Alcor, con Chimo Miralles. A estas alturas de temporada, los sorianos son sextos. Han conseguido dos victorias ante Marino y Lealtas en casa, tres empates en León en Oviedo ante el Oviedo Betusta, y en la última jornada ante el Valladolid Promesas, y solamente han caído en su visita a Mareo ante el filial del Sporting. Otro duelo en la cumbre que se jugará este sábado desde las seis de la tarde. Mi vida personal siempre ha estado unida con el World School de Fútbol. En el año 1994 fue cuando me casé, y en ese mismo año cambiamos los caminos, por decir de alguna manera, el Real Burgos y yo. En 1996 nació mi primer hijo, y fue cuando juntamos de nuevo los caminos, esta vez entre yo y el Burgos Club de Fútbol. En 2001 tuve mi segundo hijo, hija, y bueno, el 2001 supongo que para todos será conocido ese año como nunca. Y luego la última época ya que considero esencial, es cuando me imagino que volvamos a romper los caminos el Burgos Club de Fútbol y yo, dentro de unos años, que espero que sea en primera división. El problema del fútbol es que el día a día no es como en una empresa que sabes lo que va a haber. Aquí vienes a las 9 o las 10 de la mañana y no sabes lo que va a ocurrir ese día. Aparte de atender al público, sobre todo el tema de fichas y contratos de tramitación de cara a la federación, el tema de entradas para los partidos de fútbol, el control de socios, el tema de desplazamientos y todo eso. Bueno, todo eso lleva, pues eso, que el día a día, bueno, aburriste, no te aburres. Tengo fama de antipático y de serio. La gente que me conoce sabe que no es así, pero bueno, quiero decirles que yo a toda la gente les llevo en el corazón desde el año 96 que llevo aquí con el Burgos Club de Fútbol y a todos les quiero tratar igual y a todos les quiero de la misma forma. Me imagino que será por una de las cosas que llevo tantos años y, bueno, que soy muy discreto y por eso todos los presidentes siempre me han alabado en ese sentido. Bueno, el año está siendo complicado. Yo creo que sobre todo, y lo que más siento, es que no pueda venir la gente a los partidos. Y, bueno, lo vivo en primera persona en casa porque el primero es mi hijo que se sube por las paredes todos los días, todas las semanas, de que no puede venir a ver al Burgos. Bueno, yo de todos los presidentes que han pasado por aquí, de todos he ido desgranando siempre lo más positivo y todos siempre han tenido algo positivo. De los actuales mandatarios, tengo plenísima confianza y lo primero es agradecerles el que hayan podido conseguir devolver la ilusión a la afición y volver a conseguir meter 7.000 personas en el plantillo y animar sin parar al equipo. Los desplazamientos de acudir 600 o 700 personas, eso hacía muchísimos años que no se veía. Y tengo plenísima confianza en ellos. Yo sé que el objetivo que tienen, que es llegar lo más alto posible y si es a primera división mejor y por intentarlo que no quede. Pero yo desde mi punto de vista pongo la mano en el fuego sobre ellos y plena confianza. Quisiera contar una vivencia que tuve ese día, que no se le ha dicho nunca a nadie y siempre la he llevado conmigo. Una vez que finalizó el partido, estábamos celebrando dentro de los vestuarios todo el mundo saltando y cantando y hubo un momento que me dijeron que fuera a las oficinas a por camisetas para entregar a todos los jugadores para ir a la plaza de los desfines a celebrar. Entonces fui a las oficinas y llegué a las oficinas, me senté y estuve unos diez minutos llorando a lágrima viva en las oficinas, yo solo, conmigo mismo. Ese día comprendí de una vez por todas que es llorar de alegría. Sí, bueno, sí que es verdad que ha sido un mercado diferente por todo el tema actual que estamos viviendo y bueno, salió la opción de poder venir aquí. Conocí a muchísima gente, tanto el director deportivo, muchos compañeros que habían estado aquí, luego también venía siguiendo a otros excompañeros que habían estado aquí en la etapa en Burgos y todos me habían hablado muy bien, con una afición muy fiel sobre todo, que parece que no, pero empuja muchísimo. Y bueno, me pareció un proyecto muy interesante, muy ambicioso, con el objetivo de poder estar ahí arriba, de pelear y bueno, ojalá sea un año bonito que podamos recorrer todos. Sí, sí que es verdad que hoy en día el mundo profesional, lo deportivo es fundamental, pero también lo personal suma muchísimo. Aquí es una maravilla venir día a día a entrenar. Estamos muy unidos, creo que también se refleja en el campo ese compañerismo que hay entre todos y al final es plasmar lo que se vive día a día dentro del vestuario, plasmarlo en el terreno de juego y creo que bueno, que estamos en una buena línea, pero hay cosas que mejorar y seguro que irá muy bien. Sí que es verdad que con este formato hay que tener mucho cuidado con el margen de error, como tú has dicho, a la mínima que haces algún error te penaliza, no consigues ganar y al final el hecho de no sumar de tres en tres, pues al final de temporada va a ser muy importante. Tenemos que ser conscientes de la gran importancia que tiene cada partido. Sí, sí que es verdad que nos costó un poco entrar en el partido. A raíz del minuto 15-20 empezamos ya a ser más nosotros, ser más partícipes con el balón, tener más protagonismo y bueno, un duelo muy igualado, lo que pensábamos que iba a ser, allí jugando fuera de casa contra un rival que consideramos directo, un rival muy fuerte y bueno, creo que hicimos un muy buen papel, pero bueno, nos fuimos un poco con un sabor amargo por no llevarnos los tres puntos. Respeto mucho a los capitanes que tenemos, que al final eso nos van a ayudar mucho en el día a día y los demás lo único que tenemos que hacer es aportar nuestro granito de arena, intentar empujar, acompañar el equipo. Creo que desde nuestra línea defensiva es muy importante esa comunicación, ese liderazgo, si lo quieres llamar de algún modo, pero bueno, sobre todo que intente ayudar, que intente aportar al equipo, que es al final lo importante y bueno, pues intentamos, como te he dicho, aportar nuestro granito de arena desde donde podemos. Bueno, un año muy bonito, al final solo tengo recuerdos muy buenos, conseguimos meternos en playoff, sí que es verdad que con un mal sabor de boca por al final no conseguir el objetivo de poder ascender, que hubiese sido algo precioso, pero un año muy bonito y bueno, deportivamente muy enriquecedor. Sí, no te voy a engañar, es un partido vital, importantísimo para nosotros, el hecho de sumar tres puntos también conlleva que ellos no sumen puntos, que como te he dicho, en este formato tan igualado es fundamental, pero bueno, tenemos que afrontarlo, como te he dicho, como todos los partidos, a los que damos la máxima importancia fin de semana tras fin de semana e intentar sumar los tres puntos aquí en casa, hacer felices a toda esta afición que no está pudiendo venir al estadio todos los días con nosotros y bueno, por lo menos que se sienten orgullosos del trabajo que hacemos día a día. Creo que tenemos una afición que a día de hoy no nos está ayudando en el estadio, pero sé que en algún momento nos van a ayudar y creo que esa unión entre la afición, teniendo en cuenta la afición que hay aquí, todo lo que puede empujar, el hecho de que haya una unión entre afición, equipo y que vayamos todos de la mano, pues sería vital y ojalá podamos vivir algo bonito que es lo que estamos peleando todos. Esto ha sido todo en BCF Zone. Gracias por estar ahí al otro lado y hasta la semana que viene. Adiós. 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 Adiós.